Personalmente me da pena decir que el trabajo legislativo en el Congreso del Estado en torno al combate a la corrupción no ha sido bueno, así lo expresó el diputado panista Carlos Ruiz Valdés. Los que estamos sirviendo como diputados debemos de durar tres años en el cargo y posteriormente nos convertimos en ciudadanos, entonces cuando estás como diputado dejar mecanismos que te permitan a ti mismo mañana como ciudadano tener una herramienta adecuada y efectiva para denunciar y para que se castigue la corrupción te beneficia a ti, a mí, a nuestros hijos, nos beneficia. Entonces yo no entiendo a veces por qué por tres años de estar como diputado tenemos una opacidad a entrarle a temas delicados como los son la corrupción. Nos sirven como ciudadano y son en beneficio tuyo, mío, de ella y de nuestros hijos. Se siguen dando preferencias a asuntos que desvían, a veces se suben temas partidistas, pero realmente al ciudadano lo que le interesa es que el servidor público que desempeña un cargo, el señor se conduzca conforme a derecho y que cuando cometa un acto de corrupción sea castigado. ¡Gracias!